Traenles estas noticias desde Robinson Ford en Galexico. Nosotros lo tenemos aquí en Robinson Ford. Venga hoy mismo y ahorre 10 mil dólares de descuento del precio total de este precioso 2010 Platinum 4x4. 150, cuatro puertas, totalmente nuevecito de paquete. Únicamente 21 mil 900 dólares. Estos sí son precios. Venga hoy mismo. En Ranch, PICTAP F250 4x4, cuatro puertas y del precio original el descuento son 12 mil dólares. Venga Robinson Ford, recuerde, si el porta placas de tu auto no dice Robinson Ford, probablemente pagaste demasiado. Estas fueron las noticias de Robinson Ford. Y recuerde, si el porta placas de tu auto no dice Robinson Ford, probablemente pagaste demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.